El Partido Popular ha hecho un balance positivo de su gestión desde las Concejalías de Cultura y Festejos sobre las pasadas fiestas de primavera y la programación especial organizada para su celebración basada en el apoyo a los artistas locales y a sectores desfavorecidos por la crisis sanitaria como la hostelería y los feriantes. Hace ya más de un año que el COVID rompió nuestras vidas y nos hemos adaptado a convivir con él con respeto, con prevención y mucho protocolo, pero manteniendo actividades que han permitido el respiro económico para muchísimas familias. Hemos demostrado una y otra vez nuestra confianza por la cultura y nuestra certeza de que si se organiza con prevención y protocolo, la cultura es segura y se ha actuado en consecuencia, pues realizando teatros, conciertos y multitud de actividades adaptadas a las circunstancias como fueron los ciclos de teatro, el asoma del balcón donde se acercó la música en vivo a muchos hogares, las noches de verano, aires de agosto, que fue la edición especial de las festas patronales, unas navidades muy culturales dedicadas a nuestros niños y lo último, pues esta fiesta de primavera. Algunos ejemplos de aspectos positivos de estas celebraciones han sido el embellecimiento de nuestro pueblo, por ejemplo, con las luces de Navidad, la risa en la Casa de la Cultura o el brillo en la mirada de todos los niños que se han podido montar con total seguridad en las tracciones de recinto, unos niños que se han portado como héroes en esta pandemia y que creo que ya se merecían un poquito de alegría. El Partido Popular ha extendido su balance positivo a la gestión cultural en general de COIN, en fiestas patronales, navidades, actuaciones musicales o ciclos de teatro, que han permitido embellecer el municipio, ofrecer alternativas de ocio a niños y adultos, dinamizar la hostelería y reactivar la economía, implicar a la población en diversas propuestas y promocionar las tradiciones locales. Porque tenemos devoción por nuestro pueblo y por nuestros vecinos y porque la política de reactivación de la economía, cuidar de los sectores más desfavorecidos, la apuesta por la cultura segura van en el ADN del Partido Popular de COIN y lo demostramos cada día. Y mientras otros hacen demagogia, pues nosotros trabajamos por nuestro pueblo. Mientras otros están más preocupados de bocotear al equipo de gobierno sin importar que el nombre de COIN salga perjudicado, el PP de COIN trabaja por los sectores más desfavorecidos. Y mientras otros consideran innecesario el presupuesto en festejo y cultura, nosotros vemos la oportunidad de mantener empleo, apoyar sectores estratégicos y, por qué no, aportar un poco de alegría en estos tiempos tan complicados.